...lo que fue la pandemia y lo que es en nuestro país, pero esos primeros meses donde había el quedate en casa, sin cerrar del todo la economía, cómo ir abriendo perillas, y hasta el momento en el que estamos en el día de hoy, cuál es el futuro y las desigualdades que puede provocar también esta pandemia en nuestro país. Vamos a hablar de este tema con Julio Garín, economista, profesor del Robert Day School of Economics and Finance de Estados Unidos. Buenos días, Julio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Bien, justamente trabajás en Estados Unidos y viniste acá hace muy poquito y te quedaste asesorando. Sí, vine por asuntos personales y me contactaron a ver si podía dar una mano una vez que se enteraron que venía y bueno, en eso estoy tratando de ayudar. ¿De qué forma asesoras? Bueno, actualmente estoy trabajando con Inefop. Estamos viendo los datos y ver primero cuáles pueden ser las repercusiones de esto a nivel de empleo y a nivel de salario. Porque uno siempre habla de actividad económica y uno dice, bueno, la recuperación. Pero uno tiene la recuperación en la cabeza de la actividad económica. Pero acá la preocupación grande que tiene el gobierno, una de las preocupaciones, es el empleo. Y es muy probable que el empleo no se recupere en la misma medida que la actividad económica. Entonces, lo que estamos trabajando es ver mecanismos que puedan disminuir la brecha con la cual se recupere el empleo y la actividad económica. ¿Cuáles son las hipótesis que manejan en ese aspecto? ¿Qué tan desfasado puede estar la recuperación económica con la recuperación de los puestos de trabajo? Sí. Bueno, a nosotros, cuando vino el COVID, cuando el COVID llegó a Uruguay, una ventaja, la relativa ventaja que tuvimos, fue que tenemos la experiencia que había sucedido en otros lados. Entonces, ya sabía el gobierno, más o menos, qué cosas podían funcionar y qué cosas no podían funcionar. Lo mismo sucede con la actividad económica y con cambios que existen a nivel de empleo. Los periodos recesivos, los últimos cuatro periodos recesivos en Estados Unidos y los últimos tres en Europa, son periodos recesivos que fueron acompañados de un empleo que demora mucho en recuperarse luego que la actividad económica se recupera. Por ejemplo, la última recesión en Estados Unidos demoraron más de tres años en recuperarse el empleo. Y eso tiene que ver con que durante las crisis, son periodos en los cuales las empresas, las crisis nos mueven, ¿no? A las personas o a las empresas, a la economía nos mueve, nosotros quizá veníamos en piloto automático, la viéramos llevando y nos encontramos con una situación que tenemos que tomar medidas y ajustar márgenes. Acá el margen que las empresas van a ajustar, uno de los primeros, es el empleo. Que ya veníamos, además, con números. Que ya veníamos, sí, es verdad. Pero esta situación agrava mucho porque entonces las empresas tienen que, primero, tomar medidas para pasar la crisis, pero también aprovechan para tomar medidas que las van a poner en mejor situación una vez que la crisis pase. Lo mismo con las crisis personales, no es muy diferente esta situación. Por eso se dice que las crisis tienen un poder de depuración. Las firmas que permanecen son más eficientes. Pero ¿qué quiere decir que son más eficientes? Que pueden producir lo mismo con menos trabajadores. Y los trabajadores no se despiden en forma uniforme. Es decir, si una empresa tiene trabajadores con distintos niveles educativos, con distintos niveles de sofisticación en las tareas que tienen que llevar a cabo, las firmas tienden a despedir primero a los trabajadores que hacen trabajos que se llaman un poco rutinarios. Trabajos rutinarios son trabajos que no tienen que ver necesariamente con la habilidad cognitiva que se necesita, pero sino que son trabajos que son fáciles de sustituir. Por ejemplo, puede ser mozos. En muchos lugares hoy en día uno va y hay un iPad para ordenar las cosas. Tiene que ver con cajeros en el banco. Tiene que ver con puestos de venta. Y esos trabajos se eliminan. ¿Qué sucede cuando esos trabajos se eliminan? Que a esos trabajadores, dependiendo de la edad, les puede hacer muy costoso irse a los sectores que están creciendo. Porque hay sectores que van a crecer. De hecho, hay sectores que están creciendo en forma no sustancial, pero se han recuperado un poco. Entonces, ¿cómo se hace para disminuir el tiempo que les lleva a trabajadores que adquirieron durante su vida cierta capacidad, ciertas habilidades, y que se muevan a sectores los cuales no tienen idea cómo funcionan? ¿Eso se puede paliar con estímulos a las empresas? Como ahora el gobierno tomó algunos estímulos dando 5.000 pesos. ¿O hay que trabajar directamente en la recapacitación de los trabajadores? Sí. Es buena pregunta. El estímulo de por sí no va a hacer que un trabajador gane habilidad. Primero, el estímulo que se le puede dar a una empresa para que contrate a un trabajador, lo único que va a hacer es que la empresa que está en el margen de si contrata o no contrata al trabajador que necesita contratar, al que quiere contratar. O sea, que aunque no hubiese estímulo, eventualmente lo contrataría, porque lo necesita. Es en el caso de la límite. Claro, uno siempre tiene que pensar en el caso límite, ¿no? La empresa que está en el margen de si decide contratar o no. Es verdad. ¿Un estímulo como el de los 5.000 pesos crees que es eficiente para contratar? Ah, es buena pregunta, porque hay dos cuestiones. Es cualitativamente, si eso es efecto o no, y la respuesta es sí. Y después, cuantitativamente, ¿cuánto afecta? ¿Cuántas empresas pueden llegar a contratar? ¿Y ahí la respuesta? No sé. La respuesta es quizá la cifra es una cifra, no es muy ambiciosa, pero no hay que olvidar la situación fiscal que tenemos. Es un tema. Después está el tema de la capacitación. Si yo soy un trabajador que no tengo las habilidades necesarias para desarrollar mis tareas en una firma que se está adaptando y se está ajustando en la crisis, los 5.000 pesos no van a cambiar eso. No hay lugar para vos. No hay lugar para mí. Y ahí viene el tema de la capacitación. Bien. Respecto a ese tema, es que la semana pasada el Ministro de Trabajo anunció un convenio con Microsoft para capacitar trabajadores. ¿Cuál es? Recién vos hablabas de sectores en crecimiento, sectores que no están despuntando, pero que están viendo una actividad. ¿Va por esta línea, digamos, el empleo que se va a necesitar en el futuro está un poco alineado o está alineado con lo que va a proponer Microsoft en estos cursos? Sí, yo estoy esperando datos. Yo empecé con esto hace re poquito. Yo estuve dos semanas viendo por arriba y estamos esperando datos. Hay un tema en Uruguay que los datos del BPS, es decir, el Ministerio de Trabajo no tiene acceso a todos los datos del BPS. No estoy diciendo que esté malo, esté bien, pero es así. Lo de Microsoft, lo que va a facilitar es una vez que se cienfan los cursos que se citan para capacitar estos individuos, se va a hacer en forma mucho más masiva. Hay un tema, INEFOB capacita a muchos trabajadores, pero el trabajador que va a INEFOB a capacitarse es muchas veces el trabajador que a veces menos se puede beneficiar con esa capacitación. ¿Por qué? Porque son trabajadores que en general, yo no, vi los datos muy por arriba, pero los datos sugieren que son individuos con poco nivel educativo, que no pueden, por ejemplo, que es muy costoso para esos individuos adquirir un lenguaje informático, un lenguaje de programación o algún tipo de habilidad que se puede necesitar cuando se recupere la economía. Y esto no estoy diciendo nada que ver con las habilidades cognitivas de los trabajadores. Es decir, yo no puedo aprender un montón de cosas porque me faltan los ladrillos suficientes de los cimientos, ¿no? Y eso pasa con muchos de los trabajadores que van a INEFOB. ¿Y eso qué quiere decir respecto a los trabajadores esos? Y su situación, y su futuro. Es súper complicado. Yo no tengo, la verdad es que no hay respuesta para eso. Otra que, nosotros en Uruguay, el seguro de desempleo en muchas partes es un seguro de desempleo que es condicional en ciertas cosas. Yo te puedo dar un seguro de desempleo y te aguantas por X cantidad de meses. Primero, lo que sucede es que los individuos empiezan a buscar trabajo cuando están por vencer el seguro de desempleo. Entonces, hay un incentivo grande para esperar al vencimiento del seguro de desempleo. Se ve, eso es un hecho bastante estilizado. Otros países lo que han hecho han incrementado el seguro de desempleo para que los trabajadores puedan utilizar esa partida extra para capacitarse en lo que ellos consideran puede ser necesario. Eso puede ser una contrapartida al INEFOB o algo de ese estilo. Va a ser muy costoso para muchos trabajadores. Pero entonces, me queda claro si lo de Microsoft, entonces... No, Microsoft es muy bueno porque esto lo que hace es proveer una plataforma para que se pueda dar una enseñanza masiva en este sentido. Claro. Es buena noticia. Es muy buena noticia. Y a la vez es complejo porque los cursos... O sea, también tenés que poder acomodar a los cursos a tu público objetivo. Sí. Y hay otro tema. Es muy difícil. Poca gente... Digamos, no sirve de nada impartir cursos que nadie va a entender o que nadie va a poder aprovechar. No, que nadie... No, ese no es tanto el problema. El tema es saber dónde va a estar el crecimiento. Qué sector va a estar creciendo. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, yo... Eso es una opinión... Bueno, todos son opiniones personales. Pero... Yo creo que nadie más que el empresario o que los trabajadores que están en la empresa y tienen los números de la empresa y estiman la demanda saben las posibilidades de ese sector de crecer. Es muy difícil para alguien que está con los datos agregados digamos, en el gobierno saber o decir bueno, este es el sector que va a crecer, este es el sector que va a crecer. Yo soy de la idea siempre de que la firma tenga la posibilidad de decir dónde necesita ser capacitado. Pero en base a tu análisis y a la información que recibís, ¿dónde pondrías tus fichitas? ¿En qué sectores? Yo no vi... Como dije, yo todavía no recibí los datos. Pero tendencias mundiales. la tendencia mundial es que los sectores que están creciendo luego de las recesiones son los sectores que son sectores de no rutina, es decir, trabajos que no son rutinarios. Por ejemplo, el trabajo de ustedes es un trabajo que no es de rutina, un médico es un trabajo no rutina. Pero... Y hay dos tipos de trabajadores que no hacen trabajos de rutina. Uno son los trabajos que se necesita mucha capacidad cognitiva o de socialización y el otro son trabajos más mecánicos. Por ejemplo, personas que trabajan en sanitarios, plomeros, electricistas, peluqueros, gente que trabaja en sector turístico. Oficios. Esos sectores con trabajadores que necesitan esas características para desempeñar su tarea son sectores que han incrementado su empleo en cada una de las recesiones después de los años 80 que ha habido. Los únicos que han perdido han sido los trabajos rutinarios en el medio, digamos, que se llama polarización porque lo que se ve es el medio, los trabajos rutinarios se pierden. ¿Cómo juegan los sindicatos en todas estas ecuaciones? Porque a veces el sindicato dice bueno, no queremos cero pérdida de empleo después de trabajo, lo que es lógico y razonable, pero se saltean el entender que a veces está bien, pero hay que recapacitarse porque si seguimos haciendo lo mismo y que ya no se necesita, eso va a explotar por otro lado y no nos va a ir bien. Sí, yo entiendo, es decir, la tarea del sindicato es proteger al trabajador afiliado, entonces tiene mucho sentido que el sindicato haga eso, es decir, como tiene sentido que el empresario o los lobbies de empresarios defiendan al empresariado. creer que no va a haber costos desde el punto de vista del empleo que van a ser persistentes, yo creo que es un poco es ingenuo, van a haber costos. El tema es cómo distribuimos los costos asociados con esto. Y también otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y esto en economía, hay un tema de filosofía de la economía política que tiene que ver con que soluciones permanentes a problemas transitorios pueden ser un problema permanente. Entonces, lo que hagamos en esta recesión de si decidimos extender el seguro de desempleo, si decidimos quizá brindar seguro de desempleo no permanente, pero extenderlo sustancialmente a trabajadores que tienen edad avanzada, eso no quiere decir que esa solución que es transitoria para esta situación específica tenga que ser mantenida en el futuro. Y yo creo que acá hay que sincerarse y saber separar esas dos cosas, porque va a haber muchos incentivos que una vez que se hace algo para esta situación se mantenga, se transforme en status quo, y eso puede ser algún peor. A propósito de la tensión entre salario y empleo, acabamos de salir de una negociación del Consejo Superior Tripartito que implicaba un acuerdo por un año puente en el cual los trabajadores de alguna manera asumen que van a perder salario, pero se espera que a partir de 2022 comience una recuperación salarial atada a que haya una recuperación de la economía. Sin embargo, vos ahí planteabas el problema de que de repente el empleo no se va recuperando de la manera que se va a ir recuperando la economía, eso quiere decir que en ese 2022 de repente suben los salarios pero vamos a tener problemas con los puestos de empleo. Sí, yo no sé qué va a pasar con el salario porque esos contratos son salarios nominales en general, no sabemos lo que va a pasar con la inflación, el Banco Central ha tomado buenas medidas, pero muchas veces hay parte del salario que se va a licuar. Lo que sí es claro que el aumento, nosotros tenemos que darnos cuenta que el aumento del salario va a repercutir en la cantidad de los puestos de trabajo, eso no hay forma que no sea, o el mercado de trabajo se ajusta por cantidades o se ajusta por precios. En esta situación en particular los salarios son bastante rígidos a la baja entonces se está ajustando no demasiado pero se está ajustando por cantidades. El tema de los salarios es que la rigidez a la baja de los salarios no conduce a que el empleo se recupere tan rápido como se recuperaría si los salarios fueran un poco más flexibles. Ahora bien, en países como Estados Unidos donde los salarios son bastante flexibles igual lleva tiempo porque lo que yo hablaba del tiempo que demora en recuperar el trabajo o machear de nuevo un trabajador con una firma no solamente depende del salario que la firma esté dispuesta a pagar sino que depende de que a veces la firma no encuentre un trabajador con las habilidades necesarias. Entonces eso, por más que el salario sea bajo por más que nosotros digamos bueno el salario es decir supongamos que vivamos en un mundo que no hay salario mínimo bueno, aun cuando ese sea el caso si yo no puedo encontrar un trabajador que tenga las habilidades que yo necesito para que se desempeñe en mi firma yo no voy a no voy a cubrir ese puesto y ese trabajador que no tiene esas habilidades va a estar desempleado entonces el salario es una pata del tema pero la otra pata tiene que ver con lo que se llama el desacople de habilidades que se necesitan y que son ofrecidas a un trabajador y ahí tiene que haber un diálogo entre por ejemplo universidades entre institutos de formación supongo sí, totalmente y ¿te consta que exista eso así de tan fluido? no, es un problema aparte de lo que yo estoy tratando es decir, estamos tratando de hacer o con el equipo yo estoy trabajando con técnicos del Ministerio de Trabajo y del NFOP es lograr un poco de institucionalidad es decir, tratar de lograr cambios que persistan más allá de esta recesión las crisis son oportunidades y realmente son son costosas súper costosas pero son momentos en los cuales uno dice bueno, yo venía en piloto automático ahora voy a tratar de hacer cosas para no caer de una situación que me agarre mejor la próxima vez porque estas cosas van a seguir sucediendo ahora aumenta la desigualdad y estamos hablando de repente por el empleo por los salarios la posibilidad de las oportunidades la educación y hasta la posibilidad del teletrabajo ¿no? sí, bueno, sobre teletrabajo hay un economista uruguayo que está estudiando en Estados Unidos Rafael Guntin que ha hecho un trabajo espectacular sobre teletrabajo y yo acá los números lo leí el trabajo hace tiempo pero básicamente lo que Rafael mostraba en el trabajo sugería es que casi 80% de los trabajadores en Uruguay no pueden acceder al teletrabajo no pueden casi si no me equivoco la cifra es el 77% casi el 77% no tiene la posibilidad de hacer teletrabajo pero eso está hay mucha heterogeneidad los sectores de los percentiles más bajos de ingresos solo un 10% puede hacer teletrabajo y de los percentiles más altos un 50% eso es mucha diferencia y hay mucha diferencia entre el Montevideo y el Interior y eso es importante porque para los percentiles más bajos la imposibilidad de hacer teletrabajo va de la mano de la educación yo escuchaba a Robert Silva la educación cuando uno era chico la educación mandarnos a la escuela era mandarnos a la escuela es decir era educación solamente porque en la casa siempre había alguien que en definitiva se quedaba es decir no era que me tenían que mandar a la escuela porque en la casa no había nadie pero hoy en día donde en el hogar muchas veces en la mayoría no sé si en la mayoría pero no tengo los datos de Uruguay pero en muchos casos los dos padres trabajan es decir la educación pública la educación en general se ha vuelto como un sistema de cuidados que hemos puesto entonces la posibilidad de mandar un niño a la casa a la escuela y que no exista la posibilidad de teletrabajo implica que esa fuente de ingreso en esa familia se pierde claro es un combo peligroso es un combo muy peligroso más allá de toda la parte cognitiva que el niño aprende en la escuela es un tema bastante complejo y uno lo ve hay anécdotas de empleada doméstica que tuvieron que dejar el trabajo porque el chiquirín no tenía escuela y eran quizá madres solteras o el padre tiene una fuente de ingreso que no era suficiente para madres vemos mucho de eso entonces acá hay que tener yo creo que es súper importante tomar en cuenta el costo que tiene para algunas familias no mandar a los hijos a la escuela o horarios partidos porque si incluso si yo lo puedo mandar dos horas no me ayudan mucho ese es el tema van a haber efectos redistributivos de esta recesión eso no hay duda ya lo estamos lo estamos viendo pila regresivos sí 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 porque parte del teletrabajo implica la gente que puede hacer teletrabajo son individuos con mayores años de educación por ejemplo que son los que tienen mayores ingresos si ellos pueden seguir adquirir si ellos pueden seguir digamos recibiendo su salario los de menores ingresos que no pueden ir a teletrabajo que no pueden hacer teletrabajo o sea las crisis son oportunidad pero también profundizan las desigualdades bueno pero a veces no señalan el problema por ejemplo nosotros no habíamos pensado la importancia de la educación como sistema de cuidado quizás hasta este momento entonces también nos dan información a veces vos vas al médico por un problema específico y se te descubren otras cosas que tenían y ya aprovechás para mejorar en eso es decir la situación ya está planteada es decir esto no podemos volver atrás y ya está yo el tema es cómo hacemos para paliar esas medidas yo creo que también quiero decir con todo este escenario te quedás tres años no 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 bueno siempre se extraña bien pero proyectos de quedarte cuánto tiempo no no está claro yo no me puedo volver porque no hay posibilidad de volverse a Estados Unidos ahora no hay vuelos pero y ante la situación que tenés allá bueno yo estoy en sabático entonces yo por un año puedo quedarme acá hasta septiembre mis amigos dicen me molestaban el otro día que no me quedara porque necesitaban vacaciones de julio entonces está Julio Garín muchísimas gracias por acompañarnos bien y hablemos sobre la que no me quedara que no me quedara